Ha sido un caso que ha sucedido hace algunas horas en Pavón, un incendio en una vivienda. En un principio parecía la primera instancia que estaba provocado por algún elemento, como podría haber sido algún parol o algunas velas, pero en realidad ahora se encontraron que el cuerpo estaba con heridas cortantes, o sea que esa persona que vivía solo ahí, que no es de Pavón, que hace unos años que vive ahí en Pará de Pavón, en realidad había sido al menos agredido, pero luego también descubrieron que tenía que estar abatado a la cama y bueno, en la casa prendida solo. Coincidentemente con esto también hay un robo de un vehículo, de un remis, de una remisera que es de Marseille de Mardejo o del Silvio, que lo piden ahí nomás a dos cuadras de donde se produjo el incendio, donde encuentra aparentemente esta persona asesinada y fue abandonado a la altura de Chascomus ese auto. Los masculinos habían pedido el auto pasada la medianoche o antes de la medianoche, así que están trabajando, por cierto, la policía, investigando en referencia a qué es lo que habría sucedido. En una primera instancia se trató de una persona del sexo masculino que vivía solo desde hace un tiempo, aparentemente estaba separado, divorciado, no hace más que dos años o tres que se vivía en Paraje Pagón, se vivía en Paraje Pagón, se encontraba solo en el lugar y el incendio había sido provocado. Sí es verdad que ha habido un homicidio en Pagón, sí es verdad que habría que trabajar, calculo yo que debe estar trabajando en la oficina, y la policía, y los otros usuarios, a todo efecto de poder dar con los responsables, con los autores de este hecho.